Compañeros, son días difíciles para el régimen. Del Comandante Fidel solo nos quedan sus cenizas. Y las cenizas de sus puros. Y lo peor es que no sabemos en qué una está cada cosa. Para afrontar la incertidumbre de este momento político, hemos invitado a un experto en transiciones. Gracias por ver el video.